Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos Yo soy amigo Vir, estamos en el capítulo más de Genshin Impact Y acaba de salir el avance del personaje Chaska, ¿vale? Amor y paz Tronco de nombre, ¿vale? Vamos a ver Cómo se van a agarrar putazos aquí, me imagino Venga Te digo pues Empezamos, ya hay garrotes en medio, ¿vale? Ah, ya sé qué pedo Va a salir el sheriff, me imagino, ¿no? Ahí está Llegó el sheriff Me imagino A los dos le van a meter el palo por el culo, me imagino ¿Vale? Dos contra uno, ¿eh? Dice Chaska y Chaska Su madre, ¿qué tan chingón debe ser ese arco? Ah, puta madre, ¿por qué me haces esto, mijo? Los odio, maldito mijo, yo, ¿por qué la mató? Maldito mijo, yo, lo odio ¿Por qué la tuvo que matar, yo? No, no, no quiero ya No me gustó, la cagaron Maldito mijo, yo Os maldigo, hijos de puta En la guerra alguien tiene morir No, la verga, no quería que muriera, o ella Todos los demás menos ella, o Me caía bien, o No, ya, la verga, no Me cayó mal, es más, ni lo voy a publicar, o No, ya, la verga, no, la verga, no Me cayó mal, ya, la verga, no No, ya, la verga, no No, ya, la verga, no Gracias por ver el video.